Música Señores, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental informó mediante un comunicado que procedió a realizar formal depósito por ante la Procuraduría General de la República los casos relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia. Además, se depositaron los casos de la investigación realizada en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública referente a la denuncia pública sobre ventas de cargos y nombramientos en ese ministerio. Sobre la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia, establece que la sustracción o mal uso de los bienes e instrumentos públicos que impiden el uso de la data y de las informaciones necesarias para la continuidad y correcta ejecución de las políticas públicas es una conducta que debe ser combatida por toda la sociedad. Y eso yo lo veo bien, porque nosotros como sociedad no podemos dejar que cada funcionario público que cometa actos ilícitos quieran venir a eliminar todas las pruebas que haya sobre eso. Si la población no se pone los pantalones y exige que los culpables de este hecho, tanto los que se llevaron los discos duros, así como aquellos que dieron la orden para hacerlo, sean llevados a la justicia. Porque usted no me va a decir a mí que esos fueron los empleados que ese día amanecieron con deseos de llevarse los discos duros y se los sacaron a las computadoras. Claro que no. Eso fue orquestado con órdenes administrativas, personas de alto rango, que sabían que no les convenía que esas informaciones que contenían esos discos duros cayeran en manos del partido opositor, porque serían sometidos a la justicia de inmediato de encontrarse pruebas que los incriminen. El comunicado indica que en los archivos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se encontraron denuncias de varios años atrás relativos a la venta de posiciones y cargos en el Ministerio de Salud Pública, situación histórica que fue corroborada públicamente por el Dr. Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud. Ustedes están escuchando bien. O sea que desde antes se habían hecho denuncias sobre estos casos. Desde hace mucho tiempo se estaban presentando este tipo de situaciones, pero nadie hacía nada. Y yo me pregunto, ¿qué era lo que hacía el antiguo director de Ética Gubernamental, Lidio Cadet? ¿Por qué no actuó cuando se realizaron dichas denuncias? Ah, ya. Verdad. Es que estaba trabajando para el PLD y no para el pueblo, y no podía tirar para adelante a sus compañeros. Ya. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unas semanas atrás, que explotó un escándalo en los medios de comunicación donde se informaba sobre la venta de puestos en el Ministerio de Salud Pública. O sea, que si usted quería un puesto en dicha institución, usted tenía que pagar para que a usted le dieran ese puesto. Ya sea entregándole el primer sueldo a la persona que se lo consiguió, o entregándole una parte por adelantado. Una práctica viejísima, según pude escuchar, que aunque para nadie es un secreto, ya que en muchos pueblos y en diferentes provincias de nuestro país sabemos que de esta manera es que se trabaja, lamentablemente. Pero gracias a Dios, días atrás, la directora de ética informó que ya tenían en sus manos una serie de pruebas que obtuvo en el Ministerio de Salud Pública en torno a las denuncias de esta supuesta práctica de venta de empleos en dicho ministerio, hecho por el cual hasta suspendieron a un funcionario que acababa de ser nombrado. Milagros no dio a conocer el nombre de la persona que le suministró dicha información, obviamente para cuidarlo, porque también sabemos podrían caer represalias en su contra si se llega a saber quién es la persona. Pero a pesar de esto, informó que no solo tienen documentación, no, 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 también tienen conversaciones grabadas y los interrogatorios sobre este caso. Es decir, que si la dirección de ética se pone a trabajar y a Milagros Ortiz le pesa el ruedo de su falda, como dice una frase popular, muy pronto podrían caer exfuncionarios presos, sometidos a la justicia para que paguen por los actos cometidos en sus gestiones anteriores. No duden, y miren que se los digo, no duden que el incendio que se realizó hace pocos días en el Ministerio de Salud Pública haya sido provocado. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Si lo están, déjenmelo saber en los comentarios, pero es que nadie me saca de la cabeza que eso fue provocado. Aunque las autoridades del ministerio dijeron que no, para mí es algo que no puedo creer. ¿Por qué no creo que haya sido un accidente? ¡Oh, casualidad de la vida! Ese día, jueves, en la mañana, llega un equipo de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos al Ministerio de Salud para desinfectar todas las áreas. ¿Escucharon bien? Todas las áreas, incluida el área donde se produjo el incendio. Y ¡oh, coincidencia! Después que dichas personas realizaron su trabajo, coincidencialmente, a las 12.30 del mediodía, justo cuando muchos empleados están fuera de algunas áreas porque es la hora de la comida, se produce el incendio. Y ¡oh, casualidad de la vida! ¿Dónde cree usted que se produjo el fuego? A ver, ¿dónde cree usted que se produjo? Pues nada más y nada menos que en la oficina de compras y nóminas. ¡Qué bonito, eh! O sea, no se quemó el comedor, ni el área donde guardan los papeles de baño, ni el área de conserjería. ¡No! Fue la oficina de compras y nóminas. Usted sabe qué había allí. Y se los voy a decir porque muchos quizás escucharon esta noticia el otro día y dijeron ¡ah, gran cosa, las compras y nóminas! Pero mire que no, porque allí estaban todos los registros de compras que se habían realizado en el Ministerio de Salud. Allí estaban las nóminas donde estaban registrados los empleados y ex-empleados de dicho ministerio. Allí había muchas documentaciones valiosas para la dirección de ética y para el Ministerio Público. O sea, no es mucha casualidad de la vida que fuera justamente esa área que sufriera ese incendio. Demasiadas casualidades juntas, ¿no creen? A los encargados de esa investigación que hagan bien su trabajo. ¿Por qué se cuento de que fue un cortocircuito? Yo no me lo creo. O sí, quizás yo me lo crea. Pero recuerden que hasta los cortocircuitos se pueden provocar. Ojo con eso. Recuerden dejarnos sus opiniones en la caja de los comentarios y compartir este video hasta con el Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, para que contrate un electricista experto la próxima vez. Nadie sabe. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.